Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres tía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Rebello y fan de su caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo dejo todo con mi espiral Quiero tirarnos fáciles que se hagan mirar Tus ojos me contentan como de dar Contigo me estuve al goberar Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos pasa pa' Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Un día te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Diles que seré mía desde la hay El lleno favorito de tu mai Y creo que tenía todas las charlas y las nikes Diles que puedo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Diles que ya no soy cualquiera Yo soy tu primero, eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Diles que tú eres mía, mía Tú sabés que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Diles que tú eres mía, mía Tú sabés que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Y Mind La T lambisила Música 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 Gracias.